Hola amigos, soy Cocoroneco, dado que Alba Mayo tiene la explicación de lo que él mismo hizo en su propia página les recomiendo que si quieren saber cómo se hizo, cómo se formó, vayan directamente a la página de él y esto es Pizza con Viña ya nada más entrar ya me dieron un logro que fue el de jugar se trata de un juego corto con 16 logros de Steam por lo que lo que vamos a hacer es jugarlo y si al terminarlo no alcanzamos a completar los logros volvemos a entrar y volvemos a jugarlo y de pronto nos devolvemos por cuanta curiosidad haya está cansito, bueno, vamos a explorar el sitio están todos bailongos no esperé que fuera en primera persona está muy bueno este se me parece un poquito al general del mar que luchó contra Chiru debe ser él ah mira, aquí está prendida la fiesta ya con más espacio ahora podemos mincar también está muy bueno está muy bueno ah mira, hay un logro por entrar al círculo qué rayos niño jugando hay un logro por ver los niños jugando parece que es un ensayo de mundo abierto en el cual sencillamente se ve la animación y le dan a usted puntos por... ¿quién sabe qué? vamos a subir encima de las cosas ah, ya pues está lo viejito este está coronado ¿será el rey? es el único que tiene mira, el pasito de él es más complicado se vería con otra música que fugioso pero parece bueno ah mira, el comparo a espacio ahora lo que hago es tus velas Acá Son brochas Ah mira, es que el que está en el centro es el que tiene los labuelos en la cabeza Que isla tan gratis La tortuga Quítate a la tortuga Haré un logro para acercarme a la tortuga Aquí lo cura No, no se, no se Estamos felices ahí te mandos a ejercitar Debe estar como recogiendo ese maíz y ya está, no? Cantaciones Dando de comer a las gaviotas Amigo de los pájaros Y le da el ritmo de la música Ahí ve que le da, si le da de una bolsita, yo dije sospechoso de dónde está sacando ese Jaja, está maízito Ahí está, bueno ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Yo estoy bailando aquí Todos bailamos Volcán Me metí a la lava Y luego me salí Rayos Provoqué la erupción del volcán Y bien Jaja Jaja Obviamente unos son isleños Jaja 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 Que porquería Jaja Jaja Ay, los baten Jajaja Jajaja Ay no ¿Por qué hacen eso? ¿Qué? ¿Por qué? Jajaja la idea era esa de que uno se pusiera feliz por su pelito feliz mirar como se dañan los cultivos este me salió corriendo realmente espero que no lo cancelen porque la idea es buena es muy cruel los que están viendo hacia allá son los que huyen yo no me voy a vivir ah ya piña en la pizza si me sentí como la piña en la pizza todos felices se acude por aquí mira 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 están haciendo tambor de aire no están hecho las cosas sin pensar en que haya un bug o algo de veros ninguno se espetatúe la de Britney Spears el mapa de estos todos mutilados igualito pobreza y mujeres pero te los perdió el mismo miras a Juanero es que ahí está tan interesante hay muchos tipos de taparrago distintos como que quieran de que sea uno bueno con un bebé acercate al bebé ok haciendo plazas de Katri muy bueno ah mira los azkama los apuchentos el círculo demasiado patogénicas ah caliente caliente pelarín habilidoso mira ese es ese baile africano ese baile es re difícil me gusta que sacan diferentes pasitos mira que complicados los tatuajes que le hicieron está chévere mira tiene figuras precolombinas precolombinas bueno es interesante que los tatuajes tienen símbolos de diferentes culturas muy distintas una de las otras pues símbolos celtas símbolos precolombinos símbolos preincaicos símbolos colombinos incaicos les está criando ahí sus labiutas les está echando maicito oscuro oh ya los fenices ahí hay como nieve, eso es un nevado, que es eso se ha quedado una roca, mira, acantilado justamente este es un acantilado, se muere uno al caer interesante, parecen como los huesitos de un animal grande esas palmas son unas estandilas de coco, otras de banano, pero en la misma palma, los árboles de lamercosei si los lamercosei fueran alegres, pero son un poco de viejitos todos aburridos, verdes y arrugaditos me mueves los jugos uy me moví, ahora me moví voy a tener la lava la lava, andan vachas Salta desde el acantilado Es un logro Claro, saltó y se rió la pierna Qué mal Pero me faltan todavía logros por hacer El escape, sal de la isla ¿Cómo será? Estatua, acércate a la estatua Limbo, barca Y banco Vamos a hacer Los que nos faltan Vamos a buscar el barbo Ah, mira, aquí está la estatua Substar, rey, rey, rey Y acá, ¿qué hay que hacer? Este es un navarco ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿San los subtivos? ¿Los están en la otra biota? ¿Cómo sale un la isla? Aquí hay una señora sentada Ah, una pareja de viejitos En un banco Como ya no pueden bailar están ahí moviendo sus piecitos Tienen límites, han colocado muchos detalles interesantes No ves que haya forma de unir de la isla Y se sale de la isla Nunca van a ser los marquitos Ahí están los acantilados Imagino que se va Vamos a buscar el volcán Es que alguien está Aquí, por la parte de atrás Víjone, que chacos son que nos dimos y salimos de ahí Vamos, que estemos sabidos que la gana nos está sacando Vamos Están los barcos ¿Sale por donde no es? Escucha, sale por donde no es Los barcos, maldichísimos, los barcos ¡Dos barcos! ¡Dos barcos! ¡Dos barcos! Salimos por donde no es Voy a encontrar un barco rápido Pero ya se empezó a ponerse ahí ¡Dos barcos! ¡Dos barcos! No se puede completar la isla, como que me supe el agua que no vea Pero está en su chalurita Ya están los genoclinitos, ahí los barcos están cerquita ¡Ahí, chingidos barcos! ¡Start! ¡Ya viene la lava! ¡Aaah! Está ok, ya está Ya está, ya está Voy a tener un barco ahí Ya ¡Ah, listo! ¡Ok! ¡Sí! Entonces sí hay posibilidad de salvarse O sea, no solo me tiré la isla, sino que huí en un barco Quitando la posibilidad a alguno de sus pobladores de salvarse ¡Qué porquería! Y los tiburones Se están comiendo la gente que está nadando Salen piedras Una piedra cayó al barco O sea, no se salva nadie ¡Ja, ja, 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 ja Excelente, es que así dan ganas de bailarlo La tortuga se salva, mira Listo, aquí están bailando como siempre ¿Dónde está el limbo? ¿Dónde está el limbo? ¿Dónde está el limbo? ¡Aquí está el limbo! ¡Arruinemos el limbo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Es el último logro! A todas estas, ¿qué pasó con la mamá y el bebé? Ahí está ¿Qué pasa cuando llega la lava? ¿Dónde está el centro? ¿Lo ponen por acá en allí? ¿No? A ver Seguro más Seguro más Seguro más Listo y el hecho de que la mosquita siga siendo feliz me parece que es como de terror psicológico ok la mamá se da cuenta se preocupa y empieza a subir la lava se le empieza a reducir la piedra que hace? los otros se dan cuenta que el bebe empieza a llorar ay que se lo pase ay no no sé por qué no se pueden ir nadando los viejitos marichis yo 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 Gracias por ver el video.